En mi casa no hay por los bares a los piñoritos, me daba dinero y cantaba. Yo estaba Jerez, salí con Parrilla, el viejo. Me cantiñaba con él, cuando los cantecitos trabajaban las fraguas. Muy bien. No tengo buena relación con nosotros. Cuando nos llamaron realmente tan bien, es verdad, ha 어디 한ads mojía cantaba igual Y yo dije que si iba a mejorar mi vida, pues salía a cantar. Terminaba los sábados y me iba en busca de mi compadre a la Baixín, que eso no se cerraba en toda la noche. Y allí empezaba yo con mis amigos a gastar lo que tuviera, y tenía los gordos, la gastaba, si no, no gastaba nada. Y allí me la iba a cantar para mis amigos. Y de ahí fue donde salí para adelante. Y los barrios de Friana, y ya no había pluma ni tintero, Para escribirle yo a mi madre, hace tres años que no había ahí. Y ven acá, mujer. No me llores. Dejé el mundo y convéncete a la rato. Ay, que no había hombres ya en el mundo que se afijó. Trabajar de estar con los braos, en el segundo espacio, en los años de vida. trabajando y si un canto por cigarrillas y si otro por soleá y entonarme solo cantando por cigarrillas o sea cuando yo me entonaba en la fragua yo creo que no había otro para cantar por cigarrillas yo creo que yo en la fragua cantaba más gitano que ahora puede ser que antes estaba un poco bruto no estaba puesto a la guitarra y cantaba más bruto más gitano caminito ya de el valle me puse a llorar un día y me acordaba de mi mares de la pobrecita mares manuel se inició muy sencillamente a base de vernos en venta por las noches y siempre buscando algunas amistades para meterse un poquito en la sociedad que estaba completamente desentendido de de ella manuel no ha querido nunca nada con la sociedad porque es un gitano antiguo ha nacido cien años después y muy raro desconfiado claro manuel tenía muchas dificultades porque tenía hijos y ya empezamos a decir manuel se debe de hacer artista me deja estas cosas no me gustan un año otro año hasta que le digo mira pues aquí se ha terminado todo te dará 35 años y cuando va a salir tú quieres salir o no quieres salir hombre yo quiero cantar las deje la fragua ahora hago por gusto si trabajo pero que yo no voy a trabajar mas en mi día o me descante y voy a trabajar hasta que tenga 110 años yo no se le escribí ni nada de eso porque jamás no fui a la escuela nunca y si me acuerdo me parece que fui una vez cuando me pusieron a hacer los números con la pizarra lo tiré y salió volando se perdió ya no fui más hombre las letras las hago yo la pongo en la cabeza con una vez que la repase ya no se ha borrado de la cabeza aquí tendrás 5 o 6 días de letras liendo 5 o 6 días de esta parte y en esta parte y no terminas una persona si sabe le inscribir no puede cantar flomenco tampoco porque ya pierde el saber pronunciar voy a cantar para el mundo voy a cantar para el mundo voy a cantar para el mundo ¡Aló, Pital! ¡Aló, Pital! ¡Aló, Pital! ¡Aló, Pital! Solita, me voy a tu verano. Hombre, la compañía de Agujeta para mí es una experiencia de la más bonita y además de la más positiva, ¿no? Porque ahí, este es un cantado que sorprende, ¿no? Siempre te estás sorprendiendo con algo nuevo, con una cosa que todavía está sin pulí, ¿no? Porque el cante de Agujeta pienso que es una cosa salvaje, estar en estado puro, ¿no? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!